Bueno, Alfredo, vuelta de menos dos para empezar esta final del Challenge. Bueno, yo creo que no es un mal resultado. No sé cómo lo valoras tú. No, bien, bien. Estoy contento. Jueve bien, tengo que afinar un poco más. Creo que va a ser un torneo que va a ir de menos a más. Porque llevo desde que me retienen en Porta casi nueve días sin practicar, sin dar bola, sin patear. Entonces, bueno, llevo prácticamente tres días entrenando bien, dando bolas, pateando. Y bueno, pues yo creo que voy cogiendo un poco más la sensación de competición, la forma y bien. Satisfecho con la vuelta de hoy. ¿Qué te pasó exactamente en el en Porta? Bueno, pues una lesión en la zona lumbar, como un agarrotamiento. No me impedía hacer vida normal y nada, pero jugar era imposible. Y bueno, pues decidí parar en el Oyo 8 porque no iba mejor, iba peor. Y también me quedaban dos vueltas o incluso cuatro. Y por suerte, teniendo ya la tarjeta asegurada, no me merecía la pena arriesgar nada. Y nada, buena decisión porque ahora estoy perfectamente. Alfredo, ¿estás con la cabeza aquí en esta final del Challenge o es difícil no tener ya la cabeza en la temporada que viene, European Tour, pensar calendario? Es difícil, es difícil. O sea, sí, yo estoy aquí porque quiero quedar lo más arriba posible, que es importante, que era el año que viene. Pero sí, ya estás pensando un poco en el salto de calidad, los torneos, los premios, los campos. Pero aún así, por suerte, esta final es una buena final para testar el juego, sobre todo para los torneos que vienen ahora a finales de año. Claro. Eso te iba a decir, Alfredo, en principio, jugarás los tres de Sudáfrica. ¿Tienes previsto eso? Sí, sí, sí. Esa es la idea principal. Si no surge nada raro, ahí estaré en las tres semanas de Sudáfrica. Empezaré bien el año y nada, a ver cómo va. Nos decías que quizá el páter es lo que todavía, que llevabas varias semanas que no terminas, ¿no? Sí, llevo varias semanas que entrenando va bien, hago buenos números, hago buenos ejercicios, pero luego en el campo me falta un poco de, bueno, pues semanas que a veces no va todo lo bien que uno le gustaría. Practicando va bien, en el campo va peor y, bueno, pues hay que seguir intentándolo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.